Salve María Díaz, que gracias a Dios con tu madre, quiero un sol a todos, a todos, a todos, a todas, a todas, a todas, a todas, a todas, a todas, a todas. ¡Viva el niño Dios! ¡Vamos! ¡Círculo! ¡Aplausos! El baile del sombrerito se baila de esa manera, el baile del sombrerito se baila de esa manera, tirando la media vuelta, tirando la media vuelta, tirando la media vuelta, tirando la vuelta afuera. Los sapos de la laguna, cuando viene el aguacero, unos se ponen cachuchas y otros se ponen sombreros. ¡Muchachita de estos campos, más flor que las mismas flores, si te quedas en la rama, no me brindas tus amores! Las mujeres son el diablo, sobrinas del gran demonio. Nosotros los varoncitos, hijitos de San Antonio. ¡Aplausos! El baile del sombrerito se baila de esa manera, el baile del sombrerito se baila de esa manera, tirando la media vuelta, tirando la vuelta entera, tirando la media vuelta y ponixtotelo a cualquiera. ¡Qué lindo que está mi niño envuelto en su sabanita! ¡Qué lindo que está mi niño envuelto en su sabanita! ¡Qué lindo que se lo mira con esa cara bonita! ¡Qué lindo que se lo mira con esa cara bonita! ¡Qué lindo mi niño bonito con esa cara bonita! ¡Narcisa! ¡Narcisita! ¿Qué haces, hija? Mira este palito que encontré, no puede volar. Bueno, vamos para la casa, que te estamos esperando para almorzar. ¡Vamos! ¡Vamos! Te agradecemos, Señor, los alimentos que nos das y todas las bendiciones que recibimos de ti. Amén. Y que también bendigas y tengas en el cielo a mi mamita linda. Amén. Y que bendigas también al pajarito que encontré, para que no se muera. Amén. Que las vaquitas al asiento. Sí, para que den más leche. Para que den mucha leche. Amén. Amén. ¿Le vas a decir algo más o ya podemos comer? Eusebia, las bendiciones nunca están de más. Yo quiero dos bolones, no quiero gallina. No puedes comer solo bolones, tienes que comer todo. Te cambio mi bolón por tu gallina. Ya, silencio. Tienes que comer todo, si no no te vas a curar. Abre la boquita. Tienes que comer todo, para que puedas volar de nuevo por el cielo. Abre la boquita. 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 Acá. ¡Buenos días, compadre! ¡Buenos días, compadre! ¡Martillo! ¡Buenos días, compadre! ¿Qué es de su vida? ¡Aquí como con usted la pobre, compadre! ¡Esa es la vacona que le regalé! ¡Claro! ¡No la ve que está flaca! ¡Yo su ojo se la regalé, compadre! ¡Usted tenía que darle de comer! ¡Oiga! ¡No se olvide de ir con la comadre el domingo a comerse una gallinita! ¡Que Teresa y Narcisa hacen la primera comunión! ¡¿Cómo lo vamos a olvidar, compadre! ¡Narcisa engorda esa gallina! ¡Je, je, je! ¡Caballo! ¡Je, je, 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 je! ¡Ponte de radio acá! ¡Va por allá! ¡Ponte de radio aquí! ¡Nazá para allá! ¡Llévate! Oye, ¿qué haces? Oye, yo no sé qué haces mirándonos dando a esos bichos. Son lindas. Una iguana, si hay algo feo es una iguana. Mariana de Jesús, conocida como la Azucena de Quito, cuando era muy pequeña y apenas tenía 10 años. Azucena. Ay, ya vas a empezar. La Azucena es una flor muy blanca. Y bueno, Marianita era como una flor porque su alma era muy blanca. Desde niña tuvo a Dios en su corazón y siempre soñó con hacer el bien y ayudar a los más necesitados. ¿Cómo los ayudaba? Bueno, aquí dice que ella daba de comer a los pobres y bajaba por su ventana una canasta con comida. Un día, cuando apenas contaba con 10 añitos, Mariana de Jesús, en compañía de sus primos, decidieron dejar las comodidades y la seguridad de su casa en Quito para irse a la selva en el oriente. Es por eso que Marianita convence a sus primos para salir de madrugada mientras todos dormían y viajar al oriente para hablarles de Dios. ¿Se iban solitos? Sí, se iban solos. Iban a despertarse de madrugada, antes que sus papás para que nadie los viera. Pero se quedaron dormidos y al día siguiente nadie encontraba la llave de la casa porque Marianita la tenía escondida debajo de la almohada. Parece que Diosito no quería que se fueran para que no le pasara nada a Marianita. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Ya llega. ¡Vamos, Francisco! ¡Llevo al trintonero! ¡Vamos, Francisco! ¡Llevo al trintonero! El Cristo Negro. ¿Quién lo llevan, papá? A Raúl, Narcisa. Regresa de Guayaquil. ¿Dónde está? ¡Qué ¡Gracias! 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 Es el Señor de los Milagros. ¿Te gusta mucho? ¿Qué sientes? Algo aquí. ¿Por qué lo tienen así? Para recordarnos que él se sacrificó por nosotros, por todos nosotros. Mi papá me dice siempre que él murió para que nos sobrevivamos. Así es, porque él es vida. Y si es tan bueno, ¿por qué no lo dejamos que descanse y lo bajamos de allí? Sentí mucha pena aquí cuando lo vi pasar en la balsa. A veces yo también me pregunto lo mismo. Pero creo que es para recordarnos lo mucho que sufrió por ti, por mí y por todos. Por eso. Es muy lindo. Y es negro, diferente a los otros. Bueno, porque representa a todos los hombres del mundo. Que todos hemos sido creados iguales a su imagen y semejanza. ¿Cómo está, don Pedro? Padre. María. Está maravillada con él. Nunca había visto nada igual. Pero eso es normal, padre. No, no es normal. Es maravilloso. Usted ha sido bendecido, don Pedro. Narcisa es un ángel. Te voy a extrañar, pero mejor estar en el cielo, cerca de Diosito. Qué pena que yo no pueda volar. Si pudiera, me iría a lo del Señor de los Milagros. Es fácil. Lo único que tienes que hacer es morir. Oye, no digas tonterías. ¿Por qué lo soltaste? ¿Por qué lo soltaste? Eche años deis. Vuitolis pecatamundis. El cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu río. Dominio Norte, Nostro Jesucristo. Custodian Alemán Juan. Por otros dominios Nostro Jesucristo. Custodian Alemán Juan. Invita a nosotros. En el cielo. Corpus Domini Nostro Jesucristo. Custodian Alemán Juan. Invita a nosotros. Cada día. Danos hoy perdón a nuestras ofensas. Corpus Domini Nostro Jesucristo. Custodian Alemán Juan. Invita a nosotros. A todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Amén. Y líbranos de todo mal. Amén. 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 No, 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 no. Eusebio, Narcisa está con Dios. Hay que esperar. Jesús querido, quiero como dijo el padre Leandro, que desde este momento esté siempre en mi corazón. Y quiero como santa merinita de Quito, dedicarte a mi vida, toda mi vida. Y también quería decir que me da mucha pena verte así, en esa cruz. Mejor sería si estuviera yo. ¿No pita lo que dijo, coronel? Creo que no supe expresarme bien, general. Lo que quise decir es que no parece difunta. Huele a lirios. Usted sabe, mi general, hemos visto tanta gente sin vida. Yo he visto tanto muerto. Y cuando uno ve un cadáver, uno sabe enseguida que está muerto. Quiero decir que los muertos se ven como muertos, general. Y huelen a muerto. Si usted la ve, general, le va a quedar muy difícil dar la orden. ¿Dar qué orden, coronel? La de sepultarla. Es que la gente la está tratando como si fuera una santa. Y le piden milagros. Que santa en el que ocho cuartos. Que se convoque a una junta de médicos. Y si está muerta, como se supone que lo está, que se le dé sepultura como manda la ley. Que se le dé sepultura como manda la ley. Gracias, Narcisa. Gracias por el milagro maravilloso. Miren a mi hija, está sana. Está curada. Yo se lo pedí. Se lo pedí, Narcisa. Me hizo el milagro. Miren a mi hija. Gracias, señor. Es una milagro. Mi hija se ha curado, señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Fresiga la fiesta! Narcisa. Narcisa. Dice, Señor Papá, que vayas. Narcisa. 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 Ja. ¡Qué me dicen, me cogeré! ¡Qué me ponen, me ponen! ¡Qué cogieron la mujer! ¡Qué me ponen, me ponen! ¡Qué cogieron la mujer! ¡Ya salieron! ¡A ver la conventa! ¡La rosa de tantos flores que te abren! ¡Ah! ¡Ah! Narcisa, ¿por qué no te gustan las fiestas? Si a todo el mundo le gustan las fiestas. Sí, es verdad, las fiestas son bonitas. Pero solamente hasta que la gente empiece a tomar. Aparte, tú sabes que a mí no me gusta bailar. No hay nada malo en bailar. Porque te portas como una montuvia. No haces pasar vergüenza. No es pensar en casarte. Pero todas las chicas solo piensan en eso, en casarse. Tener una familia. Yo no, yo no me quiero casar. Dios ahora te va a vivir para Dios. Yo no creo para tener familia. Yo no me quiero casar con nadie, señor. Yo quiero dedicarte toda mi vida a ti. Haz por favor que mi familia comprenda eso. Que yo quiero estar siempre en contacto contigo. Tenerte siempre en mi corazón. Y así poder interceder por todos. No permitas, señor, jamás. Jamás permitas que yo viva solamente para mí. Yo quiero ayudar a los demás. Quiero estar a tu servicio. Ayudar a todos los que me necesitan. Esa será mi alegría, Dios mío. No dejes, señor, nunca que yo viva para mí. Gracias por hacerme parte de tu creación, señor. Gracias por hacerme, señor, testigo en este instante de toda tu creación maravillosa. Gracias por esa paz que me das, por esa alegría. ¡María! ¡María! ¡Llegó! No, papá, y ya está oscureciendo. Francisco, papá, no está por ningún lado. Dios, no me puede haberse metido. Salió desde la mañana. ¡Narcisa! ¡Aquí estoy, papá! ¡Hija! ¿Dónde te habías metido? ¡Pepió ver las frutas! Bueno, está bien. Anda, sube para que te cambie. Empecemos a ver al guayabo. Estábamos preocupados. Perdóname, es que se me hizo tarde. Si está seca. Es verdad que está sequita. No tiene ni una rota. Aquí tú tienes mis manos Para abrir caminos de luz Señor, aquí me tienes Mi Dios, mi Señor, mi luz Soy para que me ames Yo soy para que hayas muerto Por mi mamá de roentos Doña Silvania Este es mi hijo Francisco, el mayor Eusebia Ramón Teresa Manuel José Mariana Mariana Y bueno Falta Narcisa Que anda en lo de su catecismo Pero como de un crecido Casi no lo reconozco No es para menos Ya ha pasado cinco años Desde la última vez Hola Hola Qué rico La señora Gellivert llegó de Guayaquil ¿Sí te acuerdas de ella? Claro Anda a saludarla Qué gusto verla en las manos Perdón para retraso Tú debes ser Narcisa Sí La que nos saltaba ¿Y cómo anda Guayaquil? Muy fuerte el invierno Llueve casi todos los días Y el calor es insoportable Por eso me vine acá y me escape para San José Qué diferente que es aquí, ¿ah? ¿Cómo es Guayaquil? Grande y muy bullicioso ¿Hay muchas iglesias? Hay varias Yo vivo cerca de la catedral La catedral ¿Y el arroz? ¿Cómo va? Bien Gracias a Dios Este año la cosecha ha sido muy abundante Y como el precio del quintal aumentó ¿Y cómo es la catedral? Linda Y muy grande Yo vivo de Juárez ¿Te gustaría conocerla? Sí, muchísimo No se preocupen en darle posada a doña Silvania Que cuando ella entra a una iglesia No hay quien la saque No le hagas caso, doña Silvania Lo que pasa es que Narcisa desde niña Ha sido muy apegada a todo lo religioso Para ella no hay nada más importante Mira, cuando vayas a Guayaquil Mi casa es tu casa ¿Qué pasó? Ay, Dios mío Estoy en trabajo todo el día Nunca para Ay, pero si no te pasa Anda a acostarte Narcisa Ya estoy bien No tengo sueño No tengo sueño No tengo sueño Pero nada, ella dice que, que nada, que me tiene que cuidar, que me ha pegado un ojo toda la noche. Pero papá, nada le va a pasar por quedarse un día aquí en la cama. Marcisa, tiene razón don Pedro, usted trabaja mucho, tiene que descansar. Dígaselo usted, doña Silvania, que a nosotras no nos hace caso. Marcisa, qué linda costura, ¿qué te enseñó? ¿Y mamá? Qué hermoso. ¿Y después qué hacen? No me digan que su papá se los fuma a todos. No, Marcisa es lo venerable y así aprovecha para ir a la iglesia. Sí, ¿no? Bueno, bien, bueno. Marcisa, papá cayó el caballo, está mal. Anoche cantó la Valdivia y no sabía por qué. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga al doctor de tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonamos a tu ser. Te interrumpo. No. Quería despedirme. ¿Se va? ¿Se va? Ya. Ya, ya, ya. ¿Se acuerda? Que cuando usted dijo, que usted me dijo que cuando yo quisiera irme a Guayaquil podía llegar a su casa. Necesito tener una iglesia cerca y un padre que me dirija. ¿Quieres tomar los hábitos? No, no creo. Es solo que cuando el padre todo estuvo aquí, él me dijo que yo debería cultivar mi espíritu. Que me hizo muy difícil ir a la aula. Yo le prometo, yo no voy a hacer ninguna carga. Yo sé coser, yo sé cocinar, yo sé lavar, yo sé hacer muchas cosas. Por favor. Ahora que mi papito ya no está, ya no está aquí, ya por ahí que me quedo. No, no, no. Ya, ya, ya. A tu padre le hubiera encantado que vengas a mi casa. Mi casa es tu casa, Narcisa. Gracias. Tu sabes que al irme de nuevo, le estoy dejando atrás toda mi vida. Cuídame mucho a mis hermanos. Diosito querido y a mí, llévame de la mano. Como si fuese una niña. A расgr愣 gemeinsam. ¿Quién eres la niña? ¿Quién eres la doctor? ¿Quién eres la怖idad? ¿Quién eres laierta? Esta es su casa, somos su familia No sé por qué quieres irte Es que si tú superas lo que yo siento cuando estoy cerca de él Es una alegría demasiado grande Pero aquí no te va a faltar nada Todo esto es tuyo No te vayas, hermana Sandra te puedes hacer en cualquier parte No entiendo por qué te quieres ir a Guayaquil No entiendo por qué te quieres ir a Guayaquil Jamás vi algo igual Tenía tumor Y de repente desapareció ¿Y la habíamos desahuciado? Bueno, eso de la niña Pomar ya lo sé Pero lo de la beata ecuatoriana que está muerta, está muerta Sí, definitivamente está muerta Que se cumpla con la ley entonces Que se le dé santa sepultura Sí, se le dé también Solo que sea catalexia Coronel, por favor Permiso, general, señores Yo también hubiera querido esperar un poco más, madre Pero es la orden Y la vamos a cumplir La pondremos abajo en la cripta Muchas gracias, madre Buenas noches Las tenga usted Buenos días, general Buenos días Cumplió su orden Te dieron sepultura en la cripta que tienen debajo de la iglesia Pero mire esto Ecuatoriana que falleció en el Beaterio no se descompone La orden del prefecto es de darle sepultura Hermana, buenos días Necesito ver a la madre Priora Estoy en la cripta Disculpe usted, madre Creo que hemos cometido un error Bueno, mejor dicho Yo lo cometí No he podido dormir toda la noche Creo que Narcisa no está muerta Deben sacarla Y ahora Sí, por favor No he podido dormir toda la noche Narcisa Está quedando precioso Cuando mis amigas lo vean van a pensar que me lo han traído de París Qué buena que es usted,ña Silvania No, si tú cosas muy bien Gracias, es verdad que me alegro que le guste Seguro que te encuentras bien aquí Eso del altillo A mí no me gusta verte allí Había un cuarto aquí abajo en el que te puedes sentir más cómoda No, no, no Todo lo contrario,ña Silvania Ese altillo es perfecto para mí De verdad que yo me siento muy a gusto No se preocupe Si tú lo dices Y a propósito ¿Cómo te va con el Padre Tola? El Padre Tola es maravillosa Verdad que él es un padre Es un amigo para mí Cuando te conocí en Novol Me impresionó tu convicción y sobre todo tu fe Pero hay muchas jóvenes de tu edad Que sienten esa inclinación por la vida contemplativa Y luego como que se desinflan ¿Usted me quiere decir algo, padre? Porque nadie mejor que usted sabe que nada me importa más en esta vida que él Yo quiero vivir para él ¿Conoces al Padre Amadeo Millán? No creo, padre Es el mejor director espiritual El mejor que existe Pero es estricto Tal vez demasiado Él va a ser tu prueba de fuego, Narcisa Si quieres deber a ser santa Te está esperando en la catedral Amén ¿Cómo está, doña Clara? No muy bien, padre Usted sabe que no me gusta quejarme Pero yo sufro un silencio, padre La gente no comprende cuando uno ayuda a los servicios del Señor Y eso que yo hago con mi propio peculio, padre Me gustaría que se confíes en ellas Y cuando se confiesen, díganle que yo las perdono, padre Cuando yo vaya a la iglesia Usted diga, padre, padre Dice San Bernardo El que quiere juntar virtudes sin humildad Es como el que quiere llevar cenizas en contra del viento Eres Narcisa Sí, la verdad, padre Practicas la humildad Eres humilde No, padre Ese es el problema No lo soy Me dice el padre toda la que quiere ser como Mariana de Jesús Pero Marianita Se distinguió por su humildad Marianita era una mujer perfecta, padre Yo ni siquiera soy digna de pronunciar su nombre Empezamos mañana A las 5 Dios te bendiga, hija mía Padre, usted sabe que yo sigo aquí con humildad Yo soy quien debe llevar esta corona, señor No tú Yo porque soy pecadora Yo soy imperfecta ¿Por qué la verdad es de llevar tú, señor? Mi amor, si eres toda bondad Eres todo amor Mi rey de redes Mi señor de los milagros ¿Qué eres como ese pajarito pequeñito de mi bol? Todo tierno, inocente, hermoso ¿Por qué la habrías de llevar tú? Déjame que yo la lleve por ti Yo con todo mi amor y con todo gusto Daré mi don Jesús En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Humildad, pobreza, silencio, ayuno, penitencia Oración, mortificación, caridad Y por supuesto, castidad Practicar estas virtudes es solo el principio, Narcisa Dice San Agustín Quien aborrece su vida en este mundo La guarda para la vida eterna El camino del Señor es uno solo, Narcisa No hay atajos ¿Crees estar dispuesta a afrontarlo con éxito? Sí, Padre, no lo voy a fallar con la ayuda de Dios Si fallo por lo menos una vez, échame de aquí Porque entonces no sería digno de escucharlo Comencemos con el silencio Parece cosa fácil, pero no lo es Dice el sabio Quien guarda su boca, guarda su alma El apóstol Santiago decía Quien no peca con la lengua Es varón perfecto Ese es mi pecado, Padre Que yo hablo demasiado Debe ser por mi trabajo No sé qué hacer El silencio, Narcisa No está en no hablar Sino en hablar cuando se debe Y callar cuando se debe Porque ya está Hay tiempo de hablar y tiempo de callar Porque tanta falta es hablar cuando no conviene Como callar cuando debe hablarse La prudencia, Narcisa Nos enseña a callar Cuando hay que ser Dice San Agustín Si con la mortificación Nos deshacemos del amor a todas las cosas sensuales Predominará en nosotros el amor del Creador Y será nuestro corazón a Dios con más ligereza Cuán vencidas y domadas Tenemos nuestras pasiones Y malas inclinaciones Y hay otra más excelente Que radica en regir y gobernar Los movimientos de nuestro apetito Teremos refrenar la gula Los ojos, lengua Y todos los sentidos y movimientos El que hace esto rompiendo el muro de su carne Y de sus pasiones y apetitos Sube y entra con violencia Y es el reino de Dios Estos Son los esforzados y valientes Que arrebatan el cielo Narcisa Narcisa Sí ¿Me estás comiendo? Perdón, es que me distrae No has probado bocado Si sigues así te vas a enfermar Trabajas mucho Y en las madrugadas sales corriendo a la catedral No seas tan severa contigo misma, hija Si Dios te ama igual ¿Usted cree en eso, doña? El señor amó hasta a los ladrones, Narcisa ¿Cómo no amarte a ti? Así es ¿Sabes lo que la gente me dice en Guayaquil? Que soy muy afortunada de tenerte en mi casa Me piden cosas Como que reces por ellos Un señor hasta me pidió una prenda tuya para tocarla Eh, justo por eso Yo quería pedirte algo ¿Tú te acuerdas de la señora Hidalgo? Doña Clara Sí, yo le hice un vestido Mira, Narcisa Ella está teniendo muchos problemas con su esposo No sé Como... Ella te estima tanto Creo... Te quiero pedir que si de pronto tú puedes ir a la casa de ella Y averiguar qué está pasando No creo que sea buena idea Esas son cosas muy delicadas Es probable que ellos piensen que estamos metiéndolos en sus vidas Pero yo estoy muy triste Ella está sufriendo en silencio El otro día vi que tenía un golpe en la mejilla Y no es la primera vez Por eso pienso que de pronto Narcisa puede ir a su casa Y tratar de arreglar en algo esa situación, no sé Es la última vez que te lo pido Déjame en paz ¡En paz! Por favor, no me ruegas No me ruegas nada ¡No me ruegas! ¡No me ruegas! ¡Momento, por favor! Buenas tardes, Aña Clara Vine a ver si tenía algo para coser No, mi niña Ahora no Ven otro día Mejor, ahora no puedo atenderte ¿Quién carajos es? Vete, vete Vete, Narcisa ¿Qué diabos quieres aquí? Buenas tardes ¿Vienes por chismes? Le hice una pregunta. ¿Qué quiere aquí? Mire, Clara no la puede atender. Vino en un mal momento. No vine a hablar conmigo, sino con usted. No vine a hablar conmigo, sino conmigo. No vine a hablar conmigo, sino conmigo. Porque dicen bien los santos. Pero recuerda que no importa cuánto nos esforcemos por ser santos. Si no tenemos caridad, nada valemos a los ojos de Dios. Nada. Gracias, Dios mío. Mis hijitos, hace dos días que no comían niña. Dos días, qué barbaridad. Eso ya no puede pasar. De ahora en adelante los voy a esperar aquí. A la misma hora. Gracias, que Dios me la bendiga. Decías en Buenaventura. No quiero vivir, señor, sin llagas y dolores. Pues veo a vos tan lleno de ellas. No deseas ser honrado ni estimado de los hombres. Aprended de mí, no a crear los cielos... Narcisa, ven, acércate. Buenos días, padre. Buenos días. Buenos días. Ella es Mercedes Molina. Ella es Narcisa Martillo. Mucho gusto. Encantada de conocerla. Igualmente, mucho gusto. Narcisa es el novulo. Las dos son muy parecidas. Tanto que no creo que esto sea fruto de la coincidencia. Pensé invitar a las charlas, si te parece. Claro, por supuesto, padre. Me parece maravilloso. Gracias, Mercedes. Entonces, continuemos. Ya tendrán tiempo de conocerse. A ver, ¿dónde nos quedamos? No desear ser honrado ni estimado de los hombres. Aprended de mí. No a crear los cielos y la tierra. Sino a ser mansos y humildes de corazón. La humildad es fundamento de todas las virtudes. Fundamento de santidad. Sino humildad no hay camino a la vida eterna. Como San Gregorio que decía. La humildad es la madre de todas las virtudes. Pobre, ¿se siente bien? No. San Francisco se puso a amasar el barro con los pies cuando lo quisieron dar a honras y virtudes. Los libros están llenos de ejemplos de santos que ruían de las honras y de las virtudes. Porque la humildad es fundamento de santidad. Los amigos de la pobreza son el hambre, el frío, la sed, el cansancio, la desnudez. Debes pensar que soy vanidosa al verme vestir así, ¿verdad? No, Mercedes, si tu ropa es tan bonita. Te dijo el padre Milán que soy costorera. No, no sabía. Narcisa, créeme. No me gusta vestirme así. Pero es la única ropa que tengo. Aunque no me guste usarla. Pero es tu ropa, Mercedes. ¿Por qué no tienes que sentirte mal menos por mí? Cuando veo tanta miseria y pobreza a mi alrededor, siento que no tengo derecho a todo este derroche de elegancia. Además, es incómoda. Debo parecer un pavo real cuando salgo así vestida a la calle. Mercedes, ¿qué haces en el río? Solamente salí a dar un paseo. A Fede, Cate, es una amiga. Ya sabes lo que pienso sobre esas cosas. Vamos, te acompaño a la casa. Adelántate, por favor. Enseguida voy. Insisto. Tú sabes que a tu hermana María no le gustan esas cosas. Y menos que te mezcles. Ven, Mercedes, déjame nomás. Perdóname, Narcisa. Mientras menos tenemos, más profundos es el desprecio. Pero mejor para nosotros, que es en la pobreza y en las pequeñas cosas de la vida, que encontramos paz y alegría. Y no en la abundancia ni en los lujos. Además, escúchame bien. El no tener nada nos vuelve libres y nos acerca más a Dios. ¿Para ti? Son para mí. De parte de la señora Clara de Hidalgo, vino feliz y muy agradecida. ¿Qué le dijiste? Dice que hiciste un verdadero milagro con su esposo. En cuestión de segundos. Le convertiste a un ogro en un cordero. ¿Qué le dijiste? Nada. Quien habló fue él. Tras ese carácter fuerte, había un hombre muy amable, muy sensible y asustado. Él tenía que doña Clara lo abandone. Y doña Clara, en cambio, pensaba que él estaba traicionando con otra mujer. Lo cual no era cierto. Pero ninguno de los dos se dijo nunca nada al respecto. Parece que es algo que sucede muy a menudo entre los esposos. Y vean decirse lo mucho que se ama. La caridad es vínculo de la perfección. Y la perfección consiste en unirnos con Dios por amor. Yo quiero eso, padre, unirme a él. Desprenderme de todo igual que él lo hizo. Pero me es tan difícil. No porque no quiera hacerlo. Si no porque mi trabajo me lo impide. Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Yo no lo estoy haciendo, padre. Yo no vivo en la pobreza. ¿No es eso pecado? Tú no puedes ser más pobre, Narcisa. ¿Has pensado entrar en un convento? Sí, padre. Sí lo he pensado, pero no creo que ese sea mi camino. Yo quiero servir a Dios sirviendo a la gente. Igual que Marianita lo hizo. Igual que usted lo hace. El mayor de los tesoros, conocer, amar y servir a Dios. Ese es nuestro fin, Narcisa. Y ese ha de ser nuestro paradero y nuestra gloria. San Agustín dice que una de las cosas en que se prueba la caridad es en saber sufrir y llevar las pesadumbres e imperfecciones de nuestro prójimo. Narcisa. Narcisa. Y San Agustín dice, la cruz no solo es cama en que muere Cristo, sino también cátedra, de la cual nos enseña con su ejemplo lo que debemos hacer. San Pedro nos dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. San Pedro nos dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. San Pedro, te estás castigando. Hay una penitencia corporal exterior, que castiga y aflige el cuerpo, como ayuno, cama pobre, vestidos áspero y cosas semejantes. Que afligen y castigan la carne, como cilicios, que le quitan su regalo y deleite. De la humildad, nace también la paz, tan deseada de todos y tan necesaria, sacerdote. Buscar a Dios con fortaleza y perseverancia, dice el profeta David, buscar siempre su faz. No podemos fallar si estamos en su presencia, ¿quién podría? A las cuatro me levantaré y haré disciplina. Me pondré de rodillas y daré gracias a Dios. Repasaré de memoria la pasión de Cristo. Qué hermoso es el silencio. Lo sientes en tu corazón. ¿Alguna vez pensaste en el matrimonio? Alguna vez sí, porque era el tema favorito de mis hermanas en ese tiempo. Pero ahora yo sé lo que quiero y por nada de este mundo voy a cambiarlo. ¿Quién como tú, que puedes amar solo a Dios? ¿Lo sientes? Él está aquí con nosotras. ¿No me va a confesar hoy, padre? Me cobro el riesgo. Te acuelvo de todo, Narcisa. Ven, ven junto a mí, siéntate. Que soy yo quien tiene que confesarse. Qué vanidoso he sido. Me creí que eres sacerdote, santo y sabio que necesitabas para formarte. No, padre. Usted ha sido maravilloso conmigo y ha aprendido tanto de usted. No, no, no es cierto, Narcisa. Soy yo quien aprendió contigo. Creí conocer y practicar la humildad. Y solo la comprendí cuando llegaste. Tú eres la humildad, Narcisa. Quiero pedirte... ...perdón por mi orgullo... ...y agradecerte por tolerar mi vanidad. No diga eso, padre. No se diga más, Narcisa. Eso es. Estoy muy enfermo, Narcisa. Mi padre Tola cree que el clima de Cuenta me puede ayudar. Pero yo no sé si puedo hacer ese viaje solo. ¿Te molestaría acompañarme? Para mí sería un orgullo, padre. Ahí está, Narcisa. La maravillosa creación de nuestro Señor. La muestra excelsa del infinito amor del arquitecto del universo. Demos gracias a Dios por permitirnos ser testigos de su gloria. Te doy gracias, padre. Por haberme permitido el honor de conocer a Narcisa. Pensé que después de esto, mi último viaje, ella va a regresar a Guadalquil, a continuar con su camino a la santidad. Protégela hoy y siempre. Madre nuestra, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué? Pídale con más humildad, viejito. Es para la casa de las recogidas. Por el amor de Dios, una limosna. Una limosna, por favor. Es para la casa de las recogidas. Una limosna, por favor. Una caridad. ¿Mercedes? ¿Qué te ocurrió? Narcisa. Algo maravilloso. Vivía en el hastío de la abundancia. Lo dejé todo por él. Y ahora estoy trabajando con las niñas abandonadas. Soy inmensamente feliz, Narcisa. Cuánto me alegro por ti. ¿Recuerdas lo que nos dice el Padre Millán? Que es en la pobreza, en las cosas pequeñas de la vida, donde encontramos la verdadera alegría de vivir y la paz. Que al no tener nada nos vuelven más libres. Y nos acerca más a Dios. ¿Cuánta razón tenía? Y el Padre, ahora está con el Señor. Morió a los pocos días de llegar a cuenta. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Acósame, Padre, de qué pecado de orgullo. Hija mía, el orgullo no necesariamente es un pecado, siempre y cuando éste sea bien entendido. Pero dime, hija, ¿por qué crees que has pecado? Cuando fui a Cuenca con el Padre Millán, la superiora del convento me pidió que me quedara con ellas, y yo no acepté. Bueno, bueno, de pronto no naciste para ser monja. ¿Sabes? Hay muchas formas para servir a Dios. Sí, Padre, por eso yo necesito mi libertad, para poder servir a Dios sirviendo a los demás. Yo estoy buscando la santidad, Padre, para eso necesito formarme. Y ahora que el Padre Millán ha muerto, estoy muy desorientada, no sé a dónde ir ni qué hacer. He oído mucho de ti. Sabes, tienes aspiraciones muy profundas. Eres de Novol, ¿verdad? Sí, Padre. Ya sé a dónde debes ir. ¿A dónde? A Lima. Pero yo no conozco a nadie ahí. Ah, pero yo sí. Debes confiar en mí, Narcisa. Mira, si tú quieres ser santa, debes ir al Beaterio de Nuestra Señora del Patrocinio. De verdad, Padre, no sabes cuánto se lo agradezco. Por favor, Narcisa, es mi deber. A nadie hay que agradecérselo, solo a tu fe. Muchísimas gracias, Padre. Gracias. 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 Buenos días. Me llamo Narcisa Martí y yo acabo de llegar de hoy aquí. Me envía el Padre igual. Te esperaba, bienvenida. Bienvenida a tu casa, hija mía. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Noche Perdón, no quise interrumpir ¿Se siente bien, hermana? Sí, vea, si es todo está bien Solamente vine a despedirme ¿Te vas? ¿A dónde? A un viaje ¿Regresa al Ecuador? No, hermana, fue un viaje muy largo Pero no me podía ir sin antes decirles Que las quiero mucho Gracias por todo lo que han hecho por mí todos estos meses He aprendido mucho de ustedes ¿El padre Medina sabe de su decisión? Él comprenderá Que Dios me las bendiga mucho Yo estoy enojado Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima 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 Gracias por ver el video. Gracias, señora Lourdes. Doctor, le traje para que la examine. La examine, recién la examinamos la semana pasada. Mire, yo no tengo ningún inconveniente, pero esto sería molestarle a la niña. No va a variar nada. Usted le está dando falsas esperanzas. Solo una vez más, doctor, por favor, solo una vez más. Bueno, está bien. Gracias. Hágalo pasar, por favor. A ver, señora Lourdes, ¿dónde está la otra niña que examinó la semana pasada? ¿Cuál niña, doctor? Su otra hija, la que examinó la semana pasada. Pero si ella es la única, ella es mi hija. No puede ser. Es increíble. No tiene ninguna malformación, ninguna anomalía. ¿Qué? No tiene ninguna malformación congénita. Está todo normal, está sana. Es un milagro, mi amor. Pero mira, Pepita, tiene todo normal. No tiene ninguna malformación. Es un milagro, es un milagro. Narcisa de Jesús, permaneció en Lima, en el Beaterio de Nuestra Señora del Patrocinio, hasta 1955, año en que fue trasladada a la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, Novol reclamaba para sí el derecho a custodiar a su hija más ilustre. Roma escuchó el clamor y en 1972 autorizó el traslado definitivo de Narcisa de Jesús a su pueblo natal, donde descansa hasta hoy cerca de su gente y del río que la vio nacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras ofensas. Como también perdonamos a todos los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Amén. Amén. Con el auspicio exclusivo de Banco Pichincha.